nos fuimos ahí está para atrás siempre el de tu izquierda ahí está para atrás, allá el de la izquierda, allá, ese, por ahí pasa lleno a dos manos, muy bien, dale seguimos mala posición o qué? en la segunda vale, dale ahí está eso, va atrás no importa dale, vamos dale vamos, vamos Luisa, dale va atrás, allá atrás Luisa aquí está buenísima segunda